Hola, buenas tardes, que tal, chicos, hoy os traigo una reacción bastante épica y estaréis notando un cambio de calidad en lo que vendría siendo el audio, mi voz, pues muy especial así que me alegro mucho de presentaros a mi nueva novia, se llama Rode y pues... y pues eso, y pues eso, jeje, jeje el caso, chicos, la reacción que os traigo hoy es a Eco Freestyle, que la ha subido, pues, hace un día y bueno, sé que llevo mucho tiempo sin subir nada, así que tengo que pedir disculpas, he estado hasta arriba de todo y pues... no he tenido tiempo, ¿vale? no he tenido tiempo, perdonadme el caso, que no me enrollo mucho más, chicos, vamos con la reacción, venga, que ya va tocando Miami a ver qué tal ahí vemos un señor bastante enojado bastante cabreado, por cierto a ver qué tal, chicos John Golden este tío, este tío a mí es de los que más me han gustado siempre del quinto escalón, ¿vale? quiero que quede claro I don't fucking care me 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 volvió al dealer y con más skills voy a enseñarles a partir un beat esa no la señale porque ya le di sigo sin rivales el que difame, que me mame el dick mami, mami esto, esto está muy tocho o sea, me ha recordado muchísimo a algo old school o sea, esto de aquí me recuerda mucho a rap antiguo con sus crashing y sus movidas I don't fucking care me volvió al dealer y con más skills voy a enseñarles a partir un beat guau chaval que me mame el dick que me mame el dick tío, de verdad ojito ojito con eso ojito con eso a ver sinceramente es típica letra de flipao máximo pero pero todo hay que decirlo es esta está muy tocho o sea, esto es un puto esto es un temazo vale ya no vamos a hablar directamente de la letra que es una letra de lo más típica básicamente diciendo antes estaba abajo ahora estoy arriba porque soy el puto amo es una letra pues que hemos oído infinidad de veces ya dejando de lado eso lo que es la estructura de la canción mola vale el estribillo mola recuerda mucho al rollo 70 80 cuando cuando joder cuando triunfaban pues yo que sé los los raperos buenos no y recuerda mucho ese estilo que es un punto que a mi me flipa más luego el videoclip que es otro level no es un videoclip pues como ya he dicho antes acompañando básicamente la letra de poco humilde pero aún así es innegable que está muy chulo el scratchy mola mucho tío ok como los viejos tiempos John Golden Oro Joven Oro Joven Oro Joven por si por si no sabes que significa John Golden pues él te lo dice Oro Joven sinceramente temazo vale temazo pero la letra sin más el conjunto está muy tocho pero lo que es la letra pues no tiene mucho no tiene mucho aquel la verdad así que chicos espero que os haya pues gustado muchísimo este vídeo decidme que tal se escucha que tal os parece pues esta calidad de audio nueva y nos vemos en la próxima a mi la canción me ha gustado me ha gustado bastante de hecho y yo le voy a dar pues un 7 y medio 7 y medio 8 vale vamos a darle un 8 así que chicos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo ya sabéis que podéis darle al like podéis suscribiros y todas esas cosillas y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y alt F4 un saludo a todos y a todos y a todos los saludo a todos